Bienvenido amigos al curso de programación de juegos con BenUGD. Este es el módulo 6. A lo largo de este módulo veremos los ficheros FPG, la instalación de GIMP, que es el software que vamos a utilizar para el tratamiento de los gráficos, y una pequeña introducción a los procesos. Bien, en el capítulo anterior habíamos visto como podíamos cargar una imagen y mostrarla en la pantalla utilizando la función LOAD PNG. Al apretar por ejemplo fc para ver como ejecutaba este código veíamos un fondo de pantalla de Mario. Bien, hoy vamos a ver como hacer esto mismo pero cargando la imagen desde un archivo FPG. Primeramente vamos a ver como podemos crear este tipo de archivos que tienen la extensión .FPG. Bien, entonces para crear este tipo de archivos hay un programa en el Benupack. Si, vamos a Benupack, en Tools, tenemos FPG Editor y acá vamos a seleccionar FPG Edit. Muy bien, acá vamos a tener la posibilidad de trabajar con los archivos FPG. Primeramente, acá deberemos crear un nuevo archivo presionando en la hojita en blanco y le podremos poner un nombre. En este caso podríamos poner, por ejemplo, naves o principal. Sabemos que es el FPG principal. Muy bien, presionamos aceptar. De esta forma van a ver que esta parte ahora está en blanco, con lo cual nosotros vamos a poder cargar las imágenes. Muy bien. Ahora vamos a ir a buscar la imagen que habíamos utilizado en el anterior videotutorial. Muy bien. Módulo 5. Está en código, imagen. Y esta es. Lo que debemos hacer ahora es arrastrarla hacia la parte en blanco. Fíjense que automáticamente le pone un número. Este va a ser el identificador de la imagen. Que ahora vamos a ver cómo utilizarlo en el código. Bien. Una vez que ya tenemos la imagen cargada, debemos presionar el botón Guardar. El archivo FPG se ha guardado correctamente. Presionamos Aceptar. Muy bien. Ahora. Bueno, en realidad lo vamos a guardar como. Porque no me di cuenta que no sé dónde lo guardé. Bien. Entonces vamos a ir a Guardar como. Bien. Y acá vamos a ir a escritorio, elbus, programación menu gd, módulo 6. Yo acá voy a crear una carpeta llamada FPG. Y el nombre es principal, habíamos dicho. Ponemos Guardar. Muy bien. Entonces de esa forma ya va a quedar guardado nuestro archivo FPG. Bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar desde el código? Muy bien. Primeramente voy a guardar este código que ya tenía. Lo vamos a guardar en el módulo 6. Y le vamos a poner uso FPG, por ejemplo. Punto PRG. Muy bien. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es. Load. FPG. Esta es la función que vamos a utilizar para cargar un archivo FPG. Y este estaba dentro de FPG. Dentro de principal. Punto FPG. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Bueno. Ya con esto lo que hacemos es cargar el archivo FPG. Y lo vamos a poner en el ID FPG. Es decir. Este ID FPG va a tener un número identificador de esta función. Ahora. En putScreen. Las veas anteriores habíamos puesto un cero en el primer parámetro. Y el ID de la imagen. Que lo tomaba cuando hacía load.png. Ahora bien. Este cero lo vamos a eliminar. Y vamos a indicarle que tome del archivo FPG. ¿Sí? En este caso sería ID FPG. Porque estamos colocando este que tiene el identificador. Y vamos a indicarle que tome la imagen 001. Muy bien. También acá es importante decir. Que en lugar de poner 001. Directamente podríamos poner el identificador número 1. Ahora bien. No estamos olvidando de algo. Fíjense que acá no le he indicado la cantidad de bits. Que va a tener el modo de pantalla. En este caso sería 32. Presionamos F6. Y ahí vamos a ver que aparece nuevamente nuestro nivel. Tengamos en cuenta que si no hubiéramos puesto el 32. Y lo hubiéramos ejecutado aparece la pantalla en negro. Porque no se puede mostrar correctamente. Ahora también es importante saber lo siguiente. Cuando nosotros creamos un nuevo archivo. ¿Sí? FPG. Acá me dice el tipo de FPG. ¿Sí? Podemos elegir entre 32, 24, 16, 8 bits. Bueno y un bit. ¿Sí? En la época de DIV había de 8 bits. Hoy en día podemos llegar hasta 32 bits. Con lo cual la cantidad de paleta de colores es mayor. Nosotros vamos a estar usando el de 32 bits. Vamos. Va a ser el que vamos a utilizar a lo largo de nuestros programas. Vamos a abrir nuevamente el que estamos usando. Bien. Aclarado esto, ¿sí? No se olviden del 32 porque por más que el video está todo de corrida. Yo estuve en su tiempo para descubrir que la pantalla negra me la mostraba porque no había puesto el 32. Otra cosa importante es que el identificador FPG yo en este caso lo declaré como un entero. Ahora bien. Como los ficheros se va a poder utilizar en distintos procesos. Esto más adelante lo vamos a colocar como algo global. Pero por ahora lo vamos a dejar en privado porque no hemos visto procesos que lo vamos a ver en un rato. Y no tiene mucho sentido ponerlo en global ahora. Bien. Fíjense que acá hay otra cosa de más. El frame este. Esta de más no es necesario. ¿Sí? Ya con el loop frame. Ya me alcanza para que se ejecute. Y el gráfico se ejecuta igualmente. Muy bien. Este ha sido el trabajo con los ficheros. Cómo cargar los ficheros. Después vamos a ir viendo qué otras funciones nos da el FPG Edit. Por ejemplo, para ir viendo cada vez cómo se puede llegar a editar. A ver el tema de los puntos de control. Bueno, distintas cosas que por ahora no lo hemos visto. Así que no tiene mucho sentido que yo les muestre desde el FPG Edit. Pero bueno, va a ser el programa que vamos a utilizar para crear nuestros archivos FPG. Bien. Lo siguiente que haremos es descargar el software GIMP 2.8 en este caso. En la fecha que nosotros hemos realizado este video tutorial. Esta es la última versión. Lo que vamos a hacer es descargar el GIMP. ¿Sí? Y luego vamos a instalarlo. Bien. Entonces, vamos directamente al sitio web www.gimp.org. ¿Sí? Esa es la dirección web. Y luego vamos a Downloads. Para descargar la versión que nosotros tenemos. Está bueno porque GIMP es multiplataforma. Está para Windows, para Linux. ¿Sí? Está en distintos idiomas. También nos da la posibilidad de poder descargar el código fuente. Así que bueno. Es un programa bastante bueno. De diseño gráfico. Parecido al Photoshop en cuanto a funcionalidades. Así que... Como a lo largo del curso vamos a utilizar todo software gratuito. Es bueno ir viendo este tipo de herramientas. Bueno. Directamente hacemos clic en Downloads a GIMP. Y nos va a dar la opción para descargar. Podemos esperar 5 segundos para que descargue. O bien elegir un Mirror. Para que también descargue. Muy bien. Bueno. En este caso... Vamos... Yo ya lo descargué. Así que... Lo voy a dejar ahí nomás. Bueno. Una vez que ustedes lo descargan. Lo van a poder instalar. Muy bien. Acá tenemos el GIMP descargado. Lo ejecutamos. Con doble clic. Le presionamos ejecutar. Bueno. En este caso nos da para seleccionar el idioma inglés. O el eslovaco. Presionamos el inglés. Ok. Bien. Y acá directamente podemos personalizar la instalación. O bien. Dándole clic en Install. Lo instala con... Eh... Con la instalación predefinida. Muy bien. Una vez instalado el GIMP. Podremos ejecutarlo. Desde el menú inicio. Y luego en GIMP 2. Bien. También podremos hacer un acceso directo. Para tenerlo más... Cerca. Hacemos doble clic. Bueno. La primera vez que iniciemos... El GIMP... Va a cargarlo. Bien. Fíjense. Está verificando si hay complementos nuevos. Eh... Bueno. Está buscando. Van a notar que... De repente estaba en Windows XP. Y ahora estoy en un Windows 7. Bueno. Este fue porque he tenido problemas con la otra computadora. Y me compró una compu nueva. Eh... Bueno. Lo bueno que vamos... Una computadora bastante potenta. Así que próximamente tendremos... Eh... Otro tipo de videotutoriales también. Muy bien. Bueno. Acá tenemos el GIMP. Que es el programa que vamos a usar. Este es solamente para mostrarles. Eh... Y ya vamos a ir viendo a Mediario. Necesitemos usarlo. Vamos a ver cómo podemos usar las diferentes herramientas de GIMP. Por la red hay bastante videotutoriales dedicados a GIMP. Les recomiendo que lo vayan viendo. También hay manuales. Y nosotros vamos a ver las cosas básicas que vamos a utilizar con VenueGD. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la parte de procesos. Muy bien. Eh... Lo primero que vamos a hacer... Es... Eh... Colocar una estructura para este programa. ¿Qué son los procesos? Eh... Vamos a guardarlo primero. Principal.prg ¿Qué son los procesos? Los procesos... Eh... Van a ser... Pequeños programas que están dentro del programa principal. Que nos va a permitir... Eh... Hacer los procesos modularizar... Nuestro programa. Y en muchas ocasiones... Eh... El código que es repetido... Lo vamos a poder encapsular en un proceso. Para que luego se ejecute en el programa principal. Eh... Vamos a ver por ejemplo que el... El main. Es un proceso. ¿Sí? El proceso va a... A llevar la palabra clave process. Y luego el nombre del proceso. Por ejemplo. Si yo hubiera estado... O estuvieramos haciendo un juego de naves. Yo podría tener un process. Proces... Nave. Y tener una serie de parámetros. Este proceso nave se encargaría... De manejar todo lo que le compete a nuestra nave. Entonces, por ejemplo. Podríamos tener... Variables privadas. Y luego le podríamos indicar... Por ejemplo... Un valor... A la nave X... O un valor a la nave Y. También acá puede... Ir... Parámetros. Por ejemplo... Me he puesto parámetro X e Y. Y luego... Esto se llamaría... De la siguiente forma. En el proceso principal... Que es el main. Yo pondría... Por ejemplo... Debajo del loop. O antes... Podríamos poner... Por ejemplo... Nave. Y entre paréntesis... Las coordenadas. Bien. Entonces... Podríamos haber hecho lo mismo. Pero en lugar de un proceso nave... Íbamos a tener un proceso enemigo. Donde... Podríamos tener la X... La Y... Y una variable nueva... Que vamos a ver... Que es graph. La variable graph... Va a contener... El número de gráfico... Del spray... Que tengamos dentro de un FPG. Entonces... Podríamos haber puesto... Por ejemplo... Enemigo... Se ubica en la posición... 50... 60... Y a su vez... La imagen sea... La 1... Por ejemplo... Bien. Y a su vez... Hubíamos podido hacer... Que también aparezca... Por ejemplo... Otro enemigo... En una coordenada distinta... Y con una imagen diferente... Bien. Entonces... Fíjense... Que tenemos... Dos procesos... Pero luego... Desde el programa principal... Podemos ir... Llamando... A esos... Procesos... Bien. También podríamos haber tenido... Por ejemplo... Un proceso... Que se llame... Por ejemplo... Bala... O disparo... Si... Que no lleve ningún tipo de parámetro... Y este proceso... Yo lo podría haber puesto... Dentro de... Este otro proceso... Si... Por ejemplo... Disparo... Abro paréntesis... Perdón... Abro y cierro... Bien... Tengan en cuenta... También... Que... En cada proceso... Va a tener un begin... Y un end... Que terminan el proceso... Si... Entonces... Acá también vamos a tener un begin... Y un end... Y acá en disparo... También tenemos un begin... Y un end... Bien... En realidad... Acá estamos viendo un poco... Lo que es... La teoría de procesos... Para que ustedes vayan viendo... Más o menos... Qué es lo que vamos a ir viendo... En los próximos... Videotutoriales... Lo importante... Es que ustedes vean... Que de esta forma... El código va a ser mucho... Más legible... Y va a estar mucho más ordenado... Y muchos de estos procesos... Luego lo vamos a poder... Reutilizar... Para desarrollar... Otro tipo de videojuegos... Bien... Bueno... Esto sería todo en el... Videotutorial número 6... Ya a partir del próximo videotutorial... Vamos a comenzar a ver de lleno los procesos... Con un... Ejemplo práctico... Vamos a comenzar a usar GIMP... Para trabajar con nuestros gráficos... Y bueno... Vamos a ver si podemos comenzar... A ver cómo se usa el teclado... Para poder... Que por ejemplo un... Nuestro personaje se mueva hacia los lados... O vaya hacia un lugar... Bueno... Espero que les haya... Gustado este módulo 6... He tardado un poco... Bueno... Porque... Por los problemas con la computadora... Pero bueno... La idea es que sigamos... Por lo menos la semana... Sacar un... Video... De Benugd... Bueno... Nos vemos en el próximo videotutorial... Espero que les haya gustado... Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias!